Hola juego amigos, lo prometido es deuda. Tenemos aquí el Batman que ríe de Macparland Toys y vamos a abrirlo el día de hoy. Vean nada más que chulada, que padre está el empaque. Tenemos aquí en la parte posterior arte del Batman que ríe. Vean, está increíble. Y vamos a comenzar a abrirlo ya de una vez porque para qué esperar, para qué esperar si ya lo tenemos aquí. Vean nada más. Viene en un empaque muy padre. Vamos a sacarlo. Hoy trae una tarjeta también aquí atrás. Ahorita la revisamos y trae una base. ¡Wow! Esto está espectacular. Y pues vamos de lleno a la figura que se ve que está sensacional. Es una pieza que esperaba yo mucho ya tener en mis manos el Batman que ríe. Y pues vamos a empezar por la escultura de la cara. Está muy padre. Tienen plástico suave los picos de la máscara. Vean todo el contorno. Está muy padre todo en plástico suave, obvio pues para no evitar accidentes. Vean la sonrisa macabra que tiene este personaje. Está fenomenal. ¡Wow! Está muy bien. El plástico es muy suave. Yo pensaba que iba a estar más rígido el plástico aquí del cuello. Y luego vemos cómo bajan todos estos como grapas que tiene juntando lo que vendría a ser sus sombreras. Que yo supongo que son de piel, de algún tipo de cuero. Está muy padre la textura que tiene. Toda la textura por atrás de la capa está muy bien. Está en un plástico relativamente suave. Estos daños que tiene aquí, estos cortes, raspones, están geniales. Tienen un poco de pintura para resaltar el acabado. Vean la articulación de los hombros. Sube muy bien. Tiene estos como unos engranes como para sostener las posiciones cuando lo ponemos en poses dinámicas. Eso me gusta mucho. O sea, se sienten, cada vez que uno lo va subiendo se sienten los distintos topes que tiene. Esto está genial. Y aparte, así lo pueden ver por aquí abajo. Tiene otra articulación adicional. Tiene el hombro. Luego tiene articulación aquí en el bíceps. Dice que tiene 22 articulaciones en la caja. Cómo resuelven los picos de Batman que tiene en su ya clásico guante. Lo resuelve como con estos cinturones. Las cebillas perfectamente pintadas. Y luego lo mismo es en el otro brazo. Y aquí tenemos toda esta cantidad de tipos cinturones con la gabardina. Que se me hace un diseño sensacional. Vamos a ver la articulación en el pecho. Pues es nula prácticamente por todo este traje que tiene. Si está, es muy poquito lo que tiene. No sé si lo alcancen a ver. Ahí y ahí. La cintura también. Cuesta un poco de trabajo porque la gabardina sí estorba un poco a la hora de moverla. El pantalón está muy bien logrado. Doble articulación en rodilla. Miren el trabajo de la bota. Todos los cordones para sujetarla. Luego aparte la herrilla que lleva. Se ve súper ruda. Y pues vamos a ponerle los accesorios para ver qué tal está. Incluye el Build-A-Figure. Que en este caso sería como un Build-A-Car. Que es el Batimóvil. También incluye una tarjeta que está muy padre. Con arte de el Batman que ríe. Y en la parte posterior viene su biografía. Y también la base con el logo de DC Comics. Y pues aquí tenemos ya los accesorios. Tenemos una pequeña guadaña. Sencilla pero a la vez está muy padre. Y además viene como este metal oxidado que se ve muy padre. Tiene aquí uno que otro daño. Muy cool. Y tiene este otro cuchillo. Este sí está en negro. Se le ve toda la cinta alrededor. Y al igual que el otro se ve como si estuviera oxidado. Tiene un poquito de pintura para darle ese efecto. Y vamos a ponérselos a la figura para que veamos qué tal lucen. Se ve muy cool. En el cómic se ve que tiene también un par de cadenas. También me ha estado padre que nos agregaran las cadenas. Para ciertas poses. Siento que el cuello se ve muy corto. Pero es una figura que deben de tenerla en su colección. O sea, es un must que deben de tener él. Yo creo que McFarlane Toys hicieron un excelente trabajo. La escala es 7 pulgadas. Como también para abrir un nicho en el mercado. Hacerlas un poquito más grandes. Y poder mostrar todo el detalle que tiene. ¿Y qué les pareció juego amigos? Esta figura está increíble. Pónganos sus comentarios en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Yo soy Hugo. Bye. Próximamente les vamos a mostrar nada más y nada menos que a... Batman Hellbat Suit. Entonces este no se lo pueden perder.